La mirada de Ducelia a la expectativa Los ojos de Ducelia Muy bien Ducelia, quiero verte concentradísima Esta copa es tuya Ducelia Ducelia puede revalorar Tiene que superar los 11 minutos de Melisa Pero tiene que hacer mucho menos para que nadie te alcance Con todo Ducelia Lista la poderosa 3, 2, 1 Vamos rápido La última mejor competidora 2021 y 2020 Vamos con todo Ducelia Rápido Ducelia Vamos con más dientes La reina de Pozoso Esto es tuyo Ducelia No le dejes oportunidad absolutamente a nadie A nadie Vaya Ducelia Un gancho y tres pesos rapidísimo Bien Ducelia Ducelia No, denlo todo Deje todo en la cancha Vamos, vamos Ahí va Ducelia Vamos, vamos, vamos Siga, 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 siga Abrir Ducelia un minuto con 15 Tiene que hacer mucho menos de 11 Pero mucho menos Aquí va la poderosa Ducelia Echevarría Cinturita, cinturita, velocidad Vamos Echevarría En detalle Empezamos con la gran final Bien Ducelia Ahí está Ducelia Uno con 40 Saquen los pernos Saquen los pernos Con todo Echa torquita para afuera Echa torquita para afuera Eso, levante la tapa Y afuera Ale Arriba Adentro Y corra Dos minutos A Ducelia Echevarría Vamos, combatiente Vamos, combatiente Vamos, combatiente Eso, una Dos con 24 Dos A Ducelia Echevarría Tres Dos por 38 Ahora Vamos, vamos, vamos Eso tiene que ser rapidísimo Rapidísimo Ducelia Dos por 35 Ahí va Ducelia Eso, eso Utilice el impulso Utilice el impulso Para que pase todo Bien Uno Dos Tres Ahora ahí gire Ducelia Bien Echevarría Vamos por Suso Vamos por Susina Vamos por Susina Eso, 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 eso Eso, eso Bien Ducelia Hace bien Bien Ducelia Último tramo Ducelia Bien Ducelia Muy bien Ducelia Último tramo Vamos, vamos, vamos Que le faltan Y no pensar en nada Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien Echevarría Ahí va Ducelia Una máquina eres Una máquina 55 Bien Ducelia Bien Ducelia Retrocede un poco Retrocede un poco Retrocede para que seque impulso Y ahora jale Bien Ducelia Eso, una más La última Sáquelo de ahí Sáquese a porquería De ahí Sáquese a porquería De ahí Sáquese a carretilla No hay nada Ahora Ducelia Sáquese a todo Sáquese a todo Sáquese a todo Cuatro pendientes Bien Ducelia Bien Ducelia Ahora Ducelia Ahora Ducelia Está haciendo un pie en paso Vamos a seguir con eso Ducelia Y Echevarría ¡Vamos, Ducella! ¡4.40! ¡Dale, Duce, por Claire! ¡4.44! ¡Por Claire, Du! ¡Por Claire! ¡Ducelia! ¡Bien, Ducella! ¡Espectacular, Ducella! ¡Vas haciendo un buen tiempo! ¡Vamos, Du! ¡Vamos, Du! ¡Empuje esa arenita! ¡Empuje esa arenita! ¡5 minutos! ¡Saque toda esa tierra! ¡Bien, bien, 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 Ducella! ¡No te falta nada! ¡No te falta nada! ¡Aquí va, Ducella! ¡Vamos, Ducella! ¡Vamos, Ducella, que te están mirando todos! ¡Todos están viendo y diciendo yo quiero ser como Ducella! ¡Vamos! ¡Vamos, combatiente! ¡Vamos, Echeverría! ¡Vamos, Ducella! ¡Ahora, venga, acá! ¡5.27! ¡Venga al estudio! ¡Ducelia! ¡Y gire esa caja como si fuera una pelotita! ¡Eso! ¡Una, dos! ¡5.37! ¡Tres con furia! ¡Ducelia! ¡última! ¡Moléstate! ¡Ya está! ¡Hay que acomodar en su ring! ¡Y ahora! ¡Acomodas a Ducella! ¡Arriba, Ducella! ¡5.50! ¡Ahora, Ducella! ¡5.50! ¡Respira un poquito, Ducella! ¡Con calma! No, 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 de calma, Ducella Ahora se va a hacer, saque eso, saque eso, saque eso Sáque eso, saque eso, saque eso, saque eso Vamos, estamos con Clef, Clef, te está mirando, te está mirando Clef Uno, uno, siguiente espuma Dos Vamos con la tercera espuma Bótalo, bótalo, bótalo Bótala espuma ahí Bótala espuma, bótala ahí, bótala ahí, bien, bien, sáquela ahí, bien Vamos ahora sí, con cuidado, con cuidado ahí, Ducella De uno por uno, necesito Pacho, para asegurar Para que no se tropiece Con cuidado, con cuidado Con cuidado, agárrese bien, agárrese bien Y pasó, bien, Ducella Vamos, Ducella La poderosa 6 con 40 Vamos, rompe el tiempo, Ducella, rompe el tiempo Vamos, Ducella, vamos Ducella, bien capitán, acompañan a la capitán 2, 47, ah, Ducella Ya tiene la bomba En instante empezamos con la gran pina en la izquierda Ahora es por lo que se le da a la izquierda Ducella, venga el orejo Va fuerte Vamos por Clef, vamos por Clef, vale por Clef Ducella, rompe, rompe Ducella, rompe, rompe Vamos por Clef, ya está, ya está Ducella, uno Ducella, dos Vamos, una más Ducella Dale Sigue Ducella Que caiga, que caiga, que caiga Llega Ducella Vaya cruca la campana, rápido, rápido, rápido Acaparante 7, 11, 15 Luciana 10 minutos con 5 Ahí va Luciana Vámoslo, vámoslo, vámoslo 7 con 10 La mirada de Ducella 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 ¡Los ojos de Ducella! ¡Dulcella ¡Dulcella! ¡Dulcella! ¡Es la mejor competidora de 2022! ¡La poderosa! Por tercer año consecutivo ¡Un año más para Ducella, la mejor competidora! Y es combatiente ¡Dulcella ¡Dulcella! ¡Dulcella Echeverría! Gran trabajo el de Luciana Gran trabajo el de Melisa Gran trabajo el de Karen ¡Pero Dulcella! ¡Dulcella Echeverría! Tercer año consecutivo La mejor competidora Y es combatiente ¡Felicitaciones, Dulcella! ¡Echeverría! La reina de Pozuzo La mejor competidora de 2022 ¡Dulcella Echeverría! ¡Felicitaciones! ¡Dulcella! ¡Dulcella! La mejor competidora ¡Wapá! Esto es para mi Clare Que me ve siempre Me tiene esperanza Y me dijo Mamá, tráeme la copa de vuelta Y se la estoy llevando con amor Y para toda mi gente linda y hermosa Y para toda mi familia De mi lindo y hermoso Pozuzo Los quiero un montón los amo y a mis compañeras también porque creo que fue un año lleno de mucho aprendizaje, de mucho amor de mucho aprendí mucho de cada uno, de Pacundo de Fabio, de Pancho, de todos porque no conocía a muchos así que me voy super feliz este año si Dios lo quiere regreso el próximo año si no es así estoy agradecida con todos con la producción, con todos de verdad gracias chicos nosotros felices por haber sido la mejor competidora este año 2022, felicitaciones a todas las chicas Duselia Echevarría la mejor competidora de la temporada 2022 espectacular